¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, hombre, hoy... Madre mía, madre mía... Buenas dea. Yo normalmente... Mira, Mariam, tienes que entender que... Tanto yo como mi público están acostumbrados a ver un tío barbudo acompañado normalmente de tíos barbudos sudorosos. Con barba, sí. Que te barbude y sudorosa. Y hoy... Hombre, por favor, por favor. Hoy, con Mariam Hernández, ¿cómo empezaste a correr? Y no solo de qué manera, sino... ¿Cómo rompiste la barrera esa de... Quina manda que decimos en catalán, ¿no? Que pereza, que tal, que no sé qué. ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, lo mío fue en un parón laboral. Terminé de grabar una serie, no tenía trabajo. Y me propusieron correr la Veovia. Y yo nunca había corrido y tengo que reconocer que me daba una pereza enorme. Pero bueno, dije que sí, porque yo soy como muy lanzada. Y digo, bueno, yo voy a poder. Y bueno, cuando empecé, el primer día podía tres kilómetros. No podía más, me asfixiaba. Pero soy muy cabezota. Conocí a Chema Martínez. Hombre, chemita, un abrazo. No pienses, corre. Ahí está. Nos empezamos a unir para entrenar en grupo. Y la corrí y fui sobrada. La verdad. Entonces me motivé mucho. Está muy bien porque has dicho dos cosas que estoy seguro que habrá gente que compartirá. El primero, hostia, que de una cosa negativa, ¿no? Que es, hostia, durante un tiempo no tengo trabajo, tal, no sé qué. En lugar de estar ahí, 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 tal, a correr. Sí. Entonces de una cosa que a priori podría ser negativa, pues se saca una positiva que es que, coño, aquí has sacado un hábito, una cosa, un tal. Y la otra, entrenar en grupo. O sea, buscar a gente que o pueda tirar de ti o que te lo haga más ameno. Es que yo creo que hay que buscar la motivación. Y porque a veces cuando uno empieza a correr piensa que las cosas solo te pasan a ti. Piensas que solo te da a ti pereza. La gente se piensa que a Valentín San Juan no le da pereza salir a correr. Y estoy segura de que muchos días cuesta la vida. Por el acento, la gente ya habrá ido viendo que, a pesar de que estás afíncada en Madrid y que trabajas mucho en Madrid, no eres madrileca. No. ¿De dónde eres? No, soy canaria, soy de Fuerteventura. Ah, pudrida. Lo que los canarios dirán es que tengo un poquito de mezcla peninsular, porque llevo muchos años. Pero yo te he escuchado hacer entrevistas donde jamás de la vida dirías que eres canaria y luego otras donde dirías canaria, canaria, canaria. ¿Cómo se pierde el acento? No. ¿O al ser actriz a veces hay que modularlo? Claro, esa es la cosa. Para trabajar como actriz, pues yo, si no tuviera el acento peninsular, como decimos nosotros, nunca podría, por ejemplo, ser hermana de alguien o hija de otro actor, ¿no? Porque sería la tostada. La hija bastarda. ¡Claro! ¿De dónde ha salido esta? Bastarda, bastarda. Qué suerte que tienes de ser de ahí, porque yo cada vez que tengo la posibilidad de irme para Lanzarote o para Tenerife, tengo que acabar de... Prometo que me lo decís, ¿eh? ¡Ay, pásate por aquí, pásate por Tapa, pásate por el Hierro, pásate por la Palma! Bueno. Aquí me tienes que prometer que vas a venir a Fuerteventura. A Fuerteventura también. Ah, mira, hay una media maratón en Dunas de Arena, que eso tiene que ser la caña. ¿Cuándo es? Pues no lo sé, pero te lo miro y te lo digo. Mira, búscamelo y, espera, voy a aguantar con la otra mano. Muy bien. Un pacto de caballeros y caballera. Venga. Que vamos a hacerlo. Venga. ¡Ah, yo también! Hombre, claro. Venga, vale. Es muy fácil liar a la gente y decir, hazlo, hazlo. Venga, te lo prometo. Si te vienes, lo hacemos. ¿Echo? ¿Vale? Perfecto. Mira, ya tenemos ahí otro reto. Un reto. Pero me da que el corazón no me va a aguantar. Te lo prometo. Y se me escojona el escaputo. Te lo prometo. Me da como que no voy a ser capaz. Pero, pero, tú nunca has tenido ningún problema. No, no tengo ningún problema. Me he hecho prueba de esfuerzo. Ah, es lo que iba a decir. Importante prueba de esfuerzo. En la última media me hice prueba de esfuerzo y no tengo ningún problema. Pero es como si, yo creo que es miedo y que nos ponemos excusas muchas veces y nos ponemos obstáculos para las cosas. Pero ayer, por ejemplo, hablando contigo me motive. Sí, con el entrenamiento seguido. Porque yo tiendo a hacer una carrera, parar. Luego me preparo otra carrera, pero claro, ya empiezo, no de cero, pero ya no en el nivel en el que estaba. Claro. Entonces, mi objetivo ahora es ser constante. Como un entrenamiento continuo. Y yo creo que esto es otro truquillo bueno, que es, empiezo el año y me marco varios retos durante todo el año. Al final del año con uno bastante potente. Pero, entre todo el año, retito, retito, retito. Y entonces, hostia, siempre tienes la excusa perfecta y la obligación de tener que salir a correr. Eso es lo que voy a empezar a ser yo. Mira, los que seáis así amateurs como nosotros, yo, os diría que si podéis marcaros todo el año, para durante todo el año, que no haya grandes picos, sino ir manteniendo, es mucho más fácil. Claro, ahora, quien esté aquí diciendo, no, yo quiero hacer un Ironman para hacer tal marca. Bueno, entonces, necesitas un entrenador y las épocas, carga, descarga y tal. Pero los que seáis como nosotros, o como yo, ex-cordito, no sé qué. Como nosotros. Yo no hago un Ironman. Bueno, pero me refiero que corremos por gusto, ¿no? Me encanta que me metas en tu categoría. Claro, hombre, me faltaría más. Joder, es que en esta categoría estamos muchos, desde el que corre 5 hasta el que corre, lo que sea, pero que lo hacemos, mira, por gusto, por desestrés y por tal. Oye, tú eres actriz. Sí. Eres blog. Sí. Eres deportista. Entonces, dentro de todo esto hay otra cosa que hay que vigilar mucho, que es que esto, que son hobbies, no se conviertan en estrés. Sí. Es una cosa que a los dos hemos comentado que no pasa. Hemos estado hablando mucho porque, es verdad, para mí empezó siendo un hobby y ahora es trabajo también, con lo cual a veces corres el peligro de estar estresadísimo entrenando. O preparar una carrera y decir, es que estoy agobiada porque tengo que salir a entrenar. Y en el fondo, ni estamos picando piedra, ni tenemos un horario en el que tengamos que hacerlo fijo y yo creo que tenemos que aprender a disfrutarlo y a relajarnos más continuamente también. Sí, sí, sí. Y yo también os lo diría a vosotros que si cogéis el deporte como un hobby y como una pasión, evidentemente, siempre está a punto ese de, venga, voy a intentar superarme, voy a intentar hacerlo mejor. Pero creo que es más importante, y ahora estoy hablando a mi conciencia, que esto no perdamos nunca de la cabeza que es algo para desconectar, para desestresar, para hobby, para sentirnos más felices, más libres, más sueltos, etc. Y no más atados. De hecho, la mente es muy potente porque muchas veces cuando estamos corriendo que piensas que no puedes más o que dices, voy a parar porque no puedo. Y si te concentras, yo pienso cosas que alucino, te lo juro, que van a decir que soy una loca, pero yo a veces pienso, venga, como si fuera una pluma, como que no peso, y de repente empiezas a ir como mucho más rápido. O a decir, pero si sí que puedo, si estoy y realmente si pienso físicamente como estoy, yo puedo, mis piernas están fuertes, estoy bien, o me concentro en algo de fuera, o me pongo a ver los menús de los restaurantes. Te lo juro, me pongo, llevas la mente a otro lado y puedes muchísimo más de lo que pensabas que podías. Eso sí, eh. Una de las claves, y venga, ahí va otro truquillo inducido por Mariam, que es el hecho de cuando consigues, sea lo que sea, porque escuchas un podcast, porque te ha llamado alguien por teléfono, porque llevas una lista de reproducción, o porque estás pensando en otro problema, hostia, de repente el problema ese que era que no puedo más, desaparece. O sea que ahí aprovechar para, como dice ella, pensar que sois una pluma. ¡Ay! Esto no lo tenía que haber dicho. Soy una pluma, estoy flotando en el ambiente. Ah, que lo que no he dicho es que es kitesurfer y wakeboard. Sí, son mitos deportes. No, borde no, bueno, a veces también. A veces dentro. Pero contigo no. Debes sacar ahí un aguijón que cuando saca el carácter y la mala leche. Por eso corro. Pero tenemos que hacer una cosa. Yo me comprometo a ser un buen alumno, si tú eres una buena maestra, de lo que creas que es más sencillo, kitesurf o wakeboard. Te propongo a ser wakeboard en el pantano de San Juan en Madrid, ahora en cuanto empiece el buen tiempo. Tomo nota y ya tenemos varias cosas pendientes. Ah, y por último, además en la radio. Sí, he entrado de colaboradora de deportes con Dani Mateo. En You no te pierdas nada. Sí, sí, sí. Con una banda de locos maravillosos, que me lo estoy pasando un poco. He estado, he estado por ahí y... Sí, sí. Te he visto, te he visto. Me sabe muy mal que la crisis en España sea culpa tuya, porque no dejas trabajo para los demás. Sí, hombre. O sea, el índice de paro, el 7% del índice de paro que hay, es su culpa. Hace así, hace. ¿Sabéis cómo lo hace? Pues hace así con los trabajos. No, que no siga trabajito para todos. Bueno, así me gusta. Oye, tú, un placer ver las ganas, el entusiasmo, el énfasis que le metes. Tenemos unos retos pendientes. Tenemos retos. Y yo decirte que me ha hecho mucha ilusión conocerte y estar aquí contigo. Porque, ya lo decimos, aquí siempre nos tocan los sudorosos, con lo cual que nos vengan aquí a alegrar también la vista. Sudorosos también, pero chicas. Y aquí los vídeos se acaban así. Buah.